Todo este despropósito. Vamos a ver, tenemos a los chavistas en el gobierno, por tanto, el señor Ábalos que ha hecho ir a ver a sus socios, ¿qué problema hay? Desde el punto de vista suyo, quiero decir, no desde el punto de vista del bien, de la dignidad y de que España tiene que estar al mismo nivel que países democráticos y no al nivel de dictaduras sanguinarias, asesinas y basurientas como la venezolana, naturalmente. Entonces, yo entiendo incluso la chulería con la que hemos visto ese total del señor Ábalos o en un corrillo cuando un periodista de ABC le ha preguntado, que el vídeo se puede ver en la web de ABC también, que le ha preguntado y la respuesta ha sido chulesca, no, lo siguiente, prepotente, agriada. Es decir, es que, claro, para este gobierno que está formado por chavistas, que son los ex asesores a sueldo de la dictadura asesina venezolana, hoy conocidos como Unidas Podemos, antes la fundación CEPS, pero al fin de cuentas son los mismos perros con distintos collares, con el debido respeto a los perros, por cierto. Porque, claro, esta gente se dedicaba a cobrar dinero de la dictadura sanguinaria de Venezuela y está acreditado en al menos dos casos. Los 400.000 euros que trinco Monedero, presuntamente por una asesoría para crear una moneda bolivariana, todo el mundo sabe los conocimientos profundos de economía cuántica, incluso del señor Monedero, para asesorar sobre semejante materia. Y también, si mal no recuerdo, los 300.000, 400.000 euros que cobró directamente Pablo Iglesias de la dictadura venezolana a través de un paraíso fiscal, por la cual, cuando OK Diario publicó esa información, Iglesias le puso una denuncia a OK Diario, al final el juez le dio la razón a don Eduardo Inda porque tenía los papeles que acreditaban ese pago y, por tanto, era todo rigurosamente verdad. El problema es que...